¡Bienvenidos a TENIS DE MESA! ¡España contra Italia! ¡Servicio para España! ¡Uno! ¡Cero! ¡Servicio para España! ¡Uno! ¡Servicio para Italia! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Servicio para España! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Servicio para Italia! ¡Seis! ¡Uno! ¡Servicio para España! 8, 1 8, 2 Servicio para Italia 9, 2 10, 2 Servicio para España Juego Servicio para Italia 1, 0 2, 0 Servicio para España 3, 0 4, 0 Servicio para Italia 5, 0 6, 0 Servicio para España 7, 0 7, 1 Servicio para Italia 8, 1 8, 1 8, 2 Servicio para España 9, 2 1 1 ¿Qué pasa? 10, 2, servicio para Italia. Juego y partido España.